Amigo José María Porque si lo coman le puede ser daño, señora Juanita, no coma banana Porque si lo coman le puede ser daño, señora Juanita, no coma banana Porque si lo coman le puede ser daño Y así se va Las mujeres pa' qué son, dicen que son muy malitas Pero qué buenas que son, cuando uno los necesita Señora Juanita, no coma banana Porque si lo coman le puede ser daño, señora Juanita, no coma banana Porque si lo coman le puede ser daño, señora Juanita, no coma banana Porque si lo coman le puede ser daño, señora Juanita, no coma banana Porque si lo coman le puede ser daño Y se baila, allá, acá, allá, acá, allá, acá Y se casó con un viejito, pero el viejo ya no daba Y se que ella no veía, pero que si la pintaba Y señora Juanita no comaba nada Porque si lo comen le puede ser daño Señora Juanita no comaba nada Porque si lo comen le puede ser daño Señora Juanita no comaba nada Porque si lo comen le puede ser daño Señora Juanita no comaba nada Porque si lo comen le puede ser daño ¡Gracias! ¡Gracias!